Y en general, compañero, buenas tardes. Bueno, hoy día el señor alcalde ha escogido una fecha para la entrega de esta obra. Bueno, ahorita estamos inaugurando. Gracias al señor alcalde y con todo su consulta. ¡Paní, huaukikuna, kay ayuliaptamanta. ¡Ale, chis! Conapuncha, kangunapa, yukachipa, attu pujanicano. Y maraiko huaukikuna. Yacachich, yukachich, runamekaskanchi, kichwa runamekaskanchi, kay bahu na pumanda. Kay napu, yaku ykauzaskamanta, wata wata, yirus, duro yakuta upis ykauzaskanchi. Pero kuna puncha, niyayaliskanchi, kanguna ya uviwa ariko ingichi. Suatun, yankai, kanguna pasakiri. Nyukanchi, inipika, suma, alihia, kanguna, tukukuna, upinga, wawakuna, matawakuna, tukukuna, kanguna pasakiri. Charakumata, kangunama, pagrachuni, imashina kaya nyukanchi, sindiku, ni maska kwinta, kuirashu. Kay, yake kumana nyukanchi, pachukangu, kangunapa, msakiri, wawakukuna. Kanguna, kuirapika, kaya yaka, wata, wata, msiri, pingami. Kanguna, eskinama, shitepika, kaya gama, nyatu, kuringami. Chayao, kuna, tukukini, alihichinisa, wakikuna, kuna puncha, nyukanchi, ikanunapa. Ashka, pachuk. Juan Carlos Uriana, alcalde.